Hola, hoy vamos a hacer un clavel. Necesitamos medio papel, medio folio o A4. Un A4 es este, como este blanco, esto es un folio, un A4, pues la mitad, lo cortamos por la mitad, en verde, lo necesitamos en verde, y cinco trozos de papel higiénico. Esto es un trozo, dos trozos, tres trozos, cuatro y cinco trozos. Los ponemos así encima y los dejamos aquí a un lado. Vamos a hacer el tallo primero. El tallo, cogemos este papel y lo vamos a doblar así, por la mitad. Ahora lo abrimos y doblamos por la línea que se nos ha hecho, doblamos este. Este. Y el otro lado también. Ahora lo metemos hacia adentro. Así, no. Y los doblamos otra vez sobre sí mismo. Este. Y este igual. Y este igual. Ahora, vamos a doblarlo así. Y este. Y este lo vamos a doblar ahora por la mitad. Y así. Y nos va a quedar un tallo finito, como el de un clavel. Quizá, si tienen la oportunidad de usar un verde más intenso, pues mejor. Bien. Ya tenemos el tallo hecho. Lo dejamos aquí a un lado. Ahora cogemos los cinco pliegues de papel, los cinco trozos de papel higiénico y los ponemos bien uno encima de otro. Ahora cogemos y lo doblamos por la mitad. Así. No lo suelten para que no se os pierda la guía. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Lo abrimos. Y vamos a hacer un doble pliegue. Lo doblamos así y sobre sí mismo otra vez. ¿Ven? Doblamos. Así. Tiene que haber la misma distancia en un doble que en otro. Ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Doblamos así. ¿Ven? Así. Y así. Y nos queda esto. ¿Ven? No hemos hecho nada especial. Solo hemos hecho doblado esto así. Ahora vamos a quitarle un trozo. ¿Ven? Más o menos un trozo así en este trozo. Un dedo. Un trozo. ¿Ves? Un dedo. De ancho. Se lo quitamos para que un clavel no es tan ancho. Y lo apartamos. Ahora vamos a coger el tallo. ¿Ven? Y vamos a por la mitad de lo que serían las hojas del clavel. ¿Ven? Así. Con esto para arriba. Por aquí están sueltos. Por aquí están. ¿Ven? Por eso hacia arriba. Ahora cogemos el clavel. Le damos una vuelta así. Y le hacemos un nudo. Así. Y lo aprietan. Empujan hacia arriba. Así. Y lo aprietan. ¿Ven? Y nos queda así cogido. Lo ponemos que esté bien centrado. ¿Ven? Que esté bien centradito. Ahora vamos a cortarle. ¿Ves? Esto ha sobrado aquí el trozo. Lo vamos a cortar. Cortamos. Así. Y ahora vamos a abrirlo. Vamos a abrir esto. Asá. Así. ¿Ven? Lo abrimos. Y por el otro lado también. Lo abrimos. Lo abrimos bien. ¿Ven? Tienen que mover estas dos partes al abrirlo. Y ahora vamos a ir separando papel. ¿Ven? Una capa. Lo vamos separando con mucho cuidado porque papel para el culo es muy sensible. Y se rompen fácil. Y se rompen fácil. Lo separando las capas una por una. Si es papel de varias capas. Por ejemplo, este tiene dos capas el papel. Cada hoja tiene dos capas. Pues las separamos también para que quede un clavel mejor con más pétalos. ¿Ven? Con mucho cuidado porque se rompe. ¿Ven? Ponemos, mira. Vamos a tapar esto verde. Así. Y con la otra igual. Así. Y vamos tapando. Ahora sacamos otra capa. Vamos sacando las capas. Así. Vamos sacando todas. ¿Ven? Ahora por el otro lado. Las vamos separando. ¿Ven? Así. Y bueno, ya tenemos casi un clavel. Ahora hacemos, le hacemos así. Para juntar un poco. Y darle apariencia. Y darle apariencia. ¿Ven? Y ahora lo abrimos. ¿Ven? Que no se vean esa parte del centro. Por abajo. Así. Y bueno, ya tenemos nuestra clavel. Ahora para mejorarlo, el tallo por ejemplo, le podemos hacer, le apretamos así por los bordes, por los cantos. Para que se ponga más gordito y parezca que es redondo. Bueno, redondo, cilíndrico. Y parezca más el tallo de una flor. Cilíndrico. Y aquí tenemos ya nuestro clavel. Espero que les haya gustado. Chao. Chao. Gracias por ver el video.